¿Qué es Adriana Armas? La cultura y la vida y demás cosas, ¿no? Entonces es muy padre compartir la parte del radio y estar ahí. Es más difícil que te estén grabando y te estén viendo, pero estoy muy contenta de ser la voz primero de Tardes de Topper y ahora de Entre Más. Ahora en Enos pues estoy en Entre Más, que es también una transmisión de radio, donde pues platicamos de acuerdo a la experiencia de nuestros hijos o de acuerdo a lo que sabemos o de acuerdo a lo que nos dicen nuestras mamás y tías y vecinas y demás de cómo atenderlo. A partir de una investigación pues nosotros damos nuestra propia versión de cómo nos ha ido, porque los libros no nos dicen ni cómo ser mamá ni cómo desarrollarnos. La verdad es que he visto la página, he revisado como el contenido que tiene, las personas que escriben en Lenou's Cultura son muy buenas en lo que escriben porque se basan prácticamente en lo que saben. Entonces no están inventando ni están tratando de descubrir el hilo negro, sino nos están dando a conocer como la visión que tiene cada uno dentro del arte que tienen o la cultura que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces es muy enriquecedor todo lo que se promueve en Lenou's Cultura porque a México, bueno, le falta un poquito todavía y creo que es como una apertura para que los que se quieran incluir a este proyecto lo puedan hacer y desde aquí pues darle a conocer a la gente la ideología o la forma de ver la cultura y el arte a través de la vida. Yo les recomiendo de verdad que sigan viendo o nos sigan de alguna forma para que se vayan enterando de todos los proyectos que se tienen y de todo lo que vamos hasta descubriendo nosotros mismos de lo que podemos hacer, ¿no? Y gracias a ustedes pues estamos ahí. Muchas gracias. Gracias.